bienvenido nuevamente a un vídeo más del curso de fundamentos de java standard edition en este vídeo vamos a hablar acerca de los arreglos unidimensionales en java vamos como siempre tener una parte teórica para entender el concepto la sintaxis cómo se declaran y luego una parte práctica en donde ya vamos a ver conocimientos totalmente con ejemplos prácticos bien entonces qué son los arreglos unidimensionales en java los arreglos unidimensionales en java son estructuras que nos permiten almacenar varios valores de un solo tipo hasta este momento nosotros hemos visto cómo declarar tipos de datos cómo inicializarlos y cómo utilizarlos sin embargo el inconveniente que tenemos que es que cuando necesitamos muchas variables tenemos que declararlas por ejemplo si necesitáramos variables para definir las 50 notas de 50 estudiantes tendríamos que definir 50 variables y claro es posible ir declarando 50 variables en nuestro programa sin embargo esta forma puede volver al programa un poco tedioso un poco engorroso difícil de mantener incluso difícil de hacer operaciones sobre esas variables y aquí es donde viene la solución y cómo podríamos aplicar para un ejemplo como estos el tema de los arreglos unidimensionales entonces en primera instancia vamos a ver cómo es la declaración si la declaración entonces está dada de la siguiente manera tipo de dato es decir si yo quiero tener un arreglo de byte de int de long de doble de string de char de boolean aquí yo defino el tipo de dato luego defino los caracteres apertura y cierre de corchetes esto le indica al compilador que va a ser una estructura en este caso un arreglo unidimensional y luego le damos el nombre de la variable entonces esa es la forma de cómo declarar un arreglo ahora bien lo siguiente que tenemos que hacer es inicializarlo y para inicializarlo hay dos formas la forma 1 que es tipo de dato los signos de apertura y cierre de corchetes para indicarle es un arreglo el nombre de la variable el operador igual que es un operador de asignación y entre llaves vamos a indicarle separados por comas los valores que vayamos a almacenar en el arreglo que hemos definido y claro de acuerdo al tipo de arreglo tendríamos que poner la información por ejemplo si esto es un tipo dato string tendríamos que poner cada valor con comillas dobles si es un tipo de dato char tendríamos que poner un carácter con comillas simples si es un tipo de dato entero tendríamos que poner directamente el valor o la variable que tiene ese ese valor que contiene ese valor cada valor va a ir separados por comas luego vamos a ver la inicialización de la forma número 2 en este caso es tipo de dato apertura y cierre de corchetes indicando que es un arreglo el nombre de la variable el operador de asignación igual y aquí viene el operador new luego viene el tipo de dato que en este caso debe ser igual que el tipo de dato definido en la parte izquierda y luego viene apertura y cierre de corchetes indicándole la dimensión la dimensión siempre va a ser un valor entero que quiere decir la dimensión la dimensión quiere decir la longitud del arreglo es decir cuántos valores va a poder almacenar como podemos ver entonces en la primera forma lo inicializamos con los valores y en la segunda forma únicamente inicializamos como quien dice la estructura del arreglo vacío y únicamente le damos la dimensión aquí es muy importante mencionar que cuando nosotros declaramos de la primera forma la dimensión está dada de acuerdo a los valores que pongamos en ese momento sin embargo en la segunda forma la dimensión está dada por el valor que pongamos dentro de los corchetes recalcar también que la dimensión la longitud de un arreglo es estática es decir una vez que definimos esa dimensión más adelante en el transcurso del programa no la podemos cambiar entonces por eso tenemos que definir bien cuál es la longitud de nuestro arreglo ya que más adelante no se lo puede cambiar aclarar también que nosotros podemos tener arreglos de cualquier tipo de dato y finalmente vamos a ver la estructura de un arreglo la estructura de un arreglo está formada por posiciones es decir cuando nosotros añadimos valores a un arreglo añadimos datos a un arreglo estos se van a almacenar por así decirlo en posiciones por ejemplo en el caso de la inicialización 1 tenemos que tenemos valor 1 valor 2 valor 3 y valor 4 en este caso aquí ya definimos el límite y la dimensión del arreglo y entonces estos valores se van a almacenar en posiciones en nuestro arreglo por ejemplo valor 1 va a estar en la posición 0 valor 2 en la posición 1 valor 3 en la posición 2 valor 4 en la posición 3 esto es muy importante ya que para nosotros acceder a cada uno de los valores tenemos que hacerlo de acuerdo a las posiciones en que esté almacenado cada uno otra cosa también a tomar en cuenta es que si nosotros accedemos a una posición que no se encuentra en el arreglo nos va a dar un error entonces hay que tener mucho cuidado con eso acá por ejemplo tenemos un ejemplo de un arreglo de tipo cadena en este caso la cadena es hola mundo en java y podemos ver que cada palabra se almacena en una posición entonces cuando yo quiero acceder a obtener el contenido de esta cadena tengo que hacerlo de acuerdo a sus posiciones a continuación vamos a ver ejemplos prácticos de cómo declarar inicializar y usar los arreglos unidimensionales en java entonces vamos a empezar creando un arreglo de tipo string con el texto hola mundo en java entonces vamos a declarar nuestra variable en este caso decimos que es de tipo string decimos que esto es un arreglo apertura y cierre de llaves le vamos a dar el nombre voy a poner de nombre mi arreglo le voy a decir que vamos a inicializarle directamente con el contenido en este caso con apertura y cierre de llaves y vamos a poner cada uno del contenido que yo quiera separado por comas en este caso yo quiero poner hola mundo pero quiero que se encuentre en diferentes posiciones del arreglo entonces para esto yo pongo por ejemplo hola pongo una coma pongo mundo pongo una coma pongo en pongo una coma y pongo mi último texto que es ya entonces como podemos ver es un arreglo de tipo string solo va a contener tipos de datos string nada más si yo acá pongo un entero como por ejemplo un 10 me va a dar un error me va a decir que esto necesita un tipo de dato string en este caso yo ya le defino la longitud a mi arreglo que en este caso es de 4 y ahora bien como yo podría imprimir el contenido de este arreglo en primera instancia podremos hacerlo de la siguiente manera entonces ponemos nuestra salida por consola ponemos el nombre de nuestro arreglo que es mi arreglo pero yo debo indicarle ya que como mencionaba los arreglos se almacenan en forma de posiciones entonces tengo que indicarle que posición quiero yo imprimir entonces para esto yo tengo que indicarle de la siguiente manera apertura y cierre de corchetes y luego yo le indico la posición en base a lo que yo he puesto por ejemplo yo quiero imprimir el texto hola esto está en la posición 0 entonces voy a guardar voy a ejecutar y como podemos ver me imprime aquí el texto hola si yo quisiera imprimir mundo en este caso la posición 1 cambio al número 1 en la parte de posición y voy a darle guardar e imprimir como podemos ver aquí nos muestra la palabra mundo sin embargo es un poco tedioso y para hacerlo un poco más rápido lo podemos hacer de la siguiente manera utilizando una estructura de control for entonces lo que vamos a hacer es poner un for vamos a poner apertura y cierre de llaves vamos a decirle que vamos a tener una variable que la vamos a inicializar en 0 la variable i le vamos a decir luego que el bucle se ejecute hasta la longitud de mi arreglo entonces yo pongo aquí mi arreglo y este mi arreglo esta variable tiene un método que se llama lent y este método me devuelve la dimensión de mi arreglo entonces yo aquí le puedo decir que hasta que mi arreglo o mejor dicho hasta que i sería menor al contenido de mi arreglo punto lent entonces aquí le pongo punto y coma y le digo que el incremento de i va a ser en 1 entonces estamos claros para recorrer esta cadena necesitamos un bucle o sea para hacerlo de mejor manera porque podemos hacerlo también como mencionaba de la forma anterior por posiciones por ejemplo la posición 0 luego la posición 1 y así todas las posiciones sin embargo lo podemos hacer un poco más eficiente mediante un for en el for yo inicializo la variable i en 0 y le digo que i se ejecute hasta cuando sea menor a la longitud que tiene mi arreglo en este caso para obtener la longitud utilizo el método length luego le digo que i se incremente en 1 entonces aquí lo que tendría que hacer es utilizar una salida por consola utilizo lo que es la variable de mi arreglo y en este caso tengo que decirle que posiciones quiero que me imprima para esto entonces utilizamos siempre apertura y cierre de corchetes y en este caso como i es una variable que se ejecuta o que se inicializa en 0 y va incrementando en 1 yo puedo imprimir todas las posiciones de mi arreglo entonces yo le voy a decir que en este caso me imprima el valor que tenga i entonces en la primera ejecución va a imprimir mi arreglo en la posición 0 luego i va a incrementar en 1 entonces en el siguiente recorrido al ser i1 mi arreglo va a imprimir la posición 1 y así sucesivamente hasta que i sea 3 cuando i sea 3 va a imprimir el último valor en este caso la longitud de mi arreglo es 4 porque cuando obtenemos la longitud si la obtenemos el contenido real que sería 1, 2, 3, 4 y ahí entonces ya finaliza el bucle entonces vamos a comentar esto de acá vamos a guardar y vamos a darle a ejecutar como podemos ver hemos impreso todo el contenido de mi arreglo pero utilizando un ciclofor y por ejemplo aquí nos damos cuenta que imprime en cada línea cada posición del arreglo esto es por el método printline el método printline añade al final de la impresión un salto de línea si yo quisiera que esto no ocurra solo debo enviarle print entonces voy a darle a ejecutar voy a darle a guardar y a ejecutar y claro ahora me lo va a imprimir pero sin los espacios yo necesito con los espacios no me imprime con espacios porque ninguno de estos textos tiene un espacio entonces para yo poder imprimir con espacios lo que hago es concatenar un espacio en blanco voy a guardar le concateno el espacio en blanco guardo y le doy a ejecutar ahora si ya tengo la cadena real o la monto en java con los espacios y bueno eso es todo por este video nos vemos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase